La Subsecretaría de la Producción del Municipio de Maipú a cargo del médico veterinario Jorge Cereceda ha comenzado con la etapa de mejoramiento y creación de nuevos espacios verdes. Las nuevas zonas se encuentran diseñadas por la paisajista Claro Campo y luego son creadas por personal municipal. En este informe el Subsecretario de la Producción, Jorge Cereceda, nos brinda todos los detalles. Bueno, hemos comenzado con la etapa de mejoramiento y creación de nuevos espacios verdes en la Municipalidad de Maipú. Con el Grupo Aldo Suárez, bajo un diseño de la paisajista Claro Campo, hemos diseñado dos espacios. Uno, el Paseo 50 Viviendas, que se encuentra trabajando en este momento en el diseño y plantación de árboles, y otro en el Boulevard San Martín, al fondo, casi Ruta 2, donde se va a hacer otro espacio verde. Bueno, en su momento fue consultado al barrio Ñona, a los vecinos, a ver qué querían con ese espacio que estaba baldío cerca de la Ruta 2. Y bueno, salió que iba a ser un espacio verde para que la gente lo disfrute y lo pueda ser mejorado con especies de árboles y lugar de recreamiento público. Bueno, aparte de esos trabajos que se están comenzando a realizar, se continúa también con la poda, con el esquema preestablecido. También se vienen realizando trabajos en lo que es la parquización de la terminal de ómnibus de Maipú, continuando con el esquema que ya estaba anteriormente y mejorándolo para la estética de la terminal de ómnibus. Bueno, en general no son especies raras que se están colocando, como incorporación un poquito mayor de ceibos, al ser un árbol nacional, bueno, se los quiere incorporar en todo lo que son los espacios públicos, polvos pumila y después, bueno, continuando con las especies que ya están normalmente, fresnos americanos o otro tipo de fresno.